Siéntelo, grítalo, siéntelo, grítalo Siéntelo, grítalo, siéntelo, grítalo, lúchalo Siéntelo, grítalo, lúchalo, gózalo Siéntelo, grítalo, lúchalo, gózalo Levanta la mano si te pasas la vida bailando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Cuántas cuantas quieren quitarle la luz a tu canto Levanta la mano si tú actúas y eres parte del cambio Levanta la mano si te sigues positivo soñando Porque solo eres tú el que tiene el poder de decidir en tu vida lo que puede suceder El mundo gira, gira y tú tienes que entender Que todos somos parte de algo muy grande Fácil es tener filosofía de vida Lo difícil de la justa es aplicarla cada día Son muchas decisiones y ahí va a comer Y a veces es más fácil levantar el índice Levanta la mano si te pasas la vida bailando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Cuántas cuantas quieren quitarle la luz a tu canto Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando No pasará 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 TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAU Levanta la mano si te pasan la vida bailando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Cuenta cuantos quieren quitarle la luz a tu cantor Levanta la mano si tú actúas y eres parte del cambio Levanta la mano si tú sigues creando Levanta la mano si tú sigues coñando Si por tus hijos luchas por quitar el poder De aquellos que se encuentran destruyendo nuestro bien para juzgar Lo que nos hacen temer son mucho más Que aumentan este poder pa' mantener El pueblo muerto de hambre pero yo sé Un día tendrán que caer Siéntelo Grítalo Siéntelo, grítalo, lúchalo Siéntelo, grítalo, lúchalo Siéntelo, grítalo, lúchalo, gótalo Siéntelo, grítalo, lúchalo, gótalo Levanta la mano si te pasas la vida bailando Levanta la mano si prefieres pasarla gozando Cuenta cuantos quieren quitarle la luz a tu cantor Levanta la mano si tú actúas y eres parte del cambio Abro los ojos en medio del infierno Yo merece todo el mundo sigue sufriendo Primera violación, aquí ya tanta justicia La corrupción es una vieja noticia Tabla a ti, miembro de la raza humana Que dejas en la memoria y has de progresar Destruyendo lo que haces tú intentas avanzar Veo cada día tanta guerra sin final